El manete de la esquina roja, con un pico de 5 ganado de estrojo en medio de altura, 1 metro, 65, 125 libras, en la cadena de Ecuador, con también clase, Juan Trabagoso, Luis Tango. Y el manete de la esquina azul, con el segundo ganado de 1 perdido, estatura, 1 metro, 69, 125 libras, de la cadena, pregador, Ecuador, Lenin, Iluminati, ¡yeah! El reto de la jugada es el marido, Celso Monteros. Celso Monteros, 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 Cel ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!